¡Suscríbete al canal! No he perdido peso, ni título ni seso Pa' seguir con eso que llaman supremacía Sigo haciendo de las mías, llevándome la fría Al chile que querían, el destino es el destino Y el que a ganarles vino se las gasta de padrino Sigo conectado como enchufes, así que sufre y suda la gota gorda Puse manos a la obra, controlando mis maniobras Cuidadito si la engorda, si ya sabes como soy Ya sabes pa' donde voy, hipotexto y donde estoy Doy más de lo que se requiere, mucha gente me quiere Solo por decir la neta, tu manota en tu libreta Ya te dije la receta, punetas Cuando el babo zumba, tu rima se derrumban al chile Por querer jugar con fuego, deja a los verdaderos Que hagan bien su trabajo, que pa' ser mero mero Hay que venir desde abajo Guajos de vatos como tú, primero tiran pico Y luego sacan pus, cruz, cruz, cruz Que se vaya el bajo y que venga Jesús Yo hasta en autobús, viajo para cantarles Me da lo mismo 100 que 20 mil compadres Con que todos salten y brinquen con mis rolas Y la huequita chula, mueva rico sus colas Hola mamacita rica, si les gusta me gritan Pa' saber que están prendidas Con el perro maníaco de Santa Catarina Cuando el babo zumba, tu rima se derrumban al chile Si las calles son salvajes, lo que ahora te traje Trae más que coraje, ya me trepe en el viaje Ni como me baje, ni como me raje Ya estoy en la jungla y no traje camuflaje Pero pa' adelante que la vida es un instante Aprendo de maleantes, cosas interesantes Extraño mi chante y a todos allá afuera Aventarme una loquera con toda mi bandera Fieras, aquí salen domadas Tomas alteradas, pesadas y conectadas De bajar es fácil porque hasta agarras vuelo Pero yo pa' arriba porque nací sin frenos Todavía hay veneno y no creo que se termine Quiero que quede claro, el cartel de Santa vive Cuando el babo zumba, tu rima se derrumban al chile ¡Soy! 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 Gracias.